El arte es el fiel reflejo de la personalidad y para Emilio es el espejo de su rebeldía y de las experiencias que han dejado una marca imborrable en su vida. El momento más difícil en mi vida ha sido la separación de mis padres. Quizá no es malo, quizá no es bueno, pero la verdad es que sí, en ese momento dolió. Y si no se hubiera perdido esa unión familiar, ya no sé, no sería quien soy en este momento. No hubiera hecho la música que hago o no tendría ese carácter en mis pinturas, en mi arte. Entonces, no hace falta ninguna unión. Me dedico a pintar desde hace un año aproximadamente. La oportunidad se dio porque yo quise, porque yo fui y busqué. Lo que trato de reflejar en mis pinturas es mi enojo. Mi enojo y lo puedo transmitir de una manera muy fuerte. Y pues a veces estoy muy feliz, entonces también me gusta pintar simplemente por, no sé, por ver un rostro nuevo en mi vida. La música para mí significa todo. Es lo que anhelo, tener una carrera artística. Sinceramente me animé a hacer el casting en La Voz México porque mi papá no cree que canto. Eso me hace querer burlarle la cabeza cuando me escuche por primera vez. Que se quede con la boca abierta. Me hace querer triunfar. Me hace querer demostrarles que no estoy aquí en vano. El mundo es mío. El mundo es mi límite. El mundo es mi límite. Live, baby, live. Now that the day is over. I got a new sensation. Yeah, perfect moment. Oh, perfect life and promises. Got it all going in. Right now. It's gonna take you over. Cry, baby, cry. If you gotta get it out. I'll be your show, girl. You can tell me, oh, don't keep it in your own. Well, that's the reason why I'm here. I got a hold on to you. Oh, right now. It's gonna take you over. Yeah. I got a hold on to you. 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 Muchas felicidades, viejo. Muchas felicidades. De verdad, yo lo he estado escuchando. De qué potencia, qué fuerza, qué estilo, viejo, la neta. Ya que me tocó voltearme y verlo también, su actitud, sus movimientos, me convencen más todavía. A lo mejor no estoy ni vestido ni estoy enfocado al género que usted tiene, pero créeme que sinceramente yo necesito a alguien como usted. Se transmite, viejo, y se siente cuando algo más débil y algo más de compas, más de... Entonces, más de... Es que no me puedo expresar. Lo has dicho. Más de... Sí, él me lo había enseñado. Entonces, entonces, el lado, el lado masculino de mi equipo lo quiero bien masculino, viejo. Entonces, si quiere y está, aquí está. Imagínate yo. Aquí está un lugar. Usted por el lado femenino. No, mira, no pensar que es solo dulzura. Aquí está una tía muy enojada también. A veces me pasaron cosas muy difíciles. Lo que yo quiero no es que tú seas parte de mi equipo. Quiero que tú seas parte de nuestra nueva música. Y me encantaría muchísimo poder buscar contigo canciones que sean justas para ti. ¿De qué signo zodiacal eres? Géminis. Ya lo sabía. Es un error para mí. Laura es bruja. Los gemis son difíciles, pero normalmente solo consiguen éxito cuando están con Tauros. Y adivina, yo soy Tauro. Y una cosa más. Yo soy muy rockera. Conozco un montón de canciones. Y he trabajado con los productores de rock más importantes. Y pues, me encantaría poderte dar esa oportunidad de trabajar con esas personas. Grabar tu disco con ellos. No le piense, amigo. Ahí tiene su casa. Gracias. Su casa ya la tiene en México. Tiene que viajar. Esta voz no puede quedarse solamente aquí. Yo quiero que se escuche en Europa, cuando en Asia, en Australia, en todos los lugares. Mira, ya. Laura va mucho a Disneylandia con Pinocho. Escúchame, tía. Tía, tía. Durante tu maldita primavera. Yo no tengo mucho que ofrecerte. Yo soy neta. Yo humilde, mi amor. En su caballo, yo a mi bochito. Mira. ¿Has escuchado lo que ha dicho? Honestamente, yo no soy psicólogo, pero dentro de la música hay que entrarle al coco, brother. Y yo creo que he tenido yo que hacer mucho trabajo personal para poder llegar ahí y sentarme de verdad, sentirme de verdad feliz conmigo mismo. Y yo creo que yo puedo a lo mejor ayudarte en eso. Hablamos de productores que hemos trabajado. Yo trabajé con Desmond Chal, que es el productor de Aerosmith, que es el productor de Bon Jovi, que son los más grandes rock del mundo. Yo trabajé contigo a Tobar. Con Vitorino. Con Vicente Fernández. Mira. Mira, lo único que quiero decir es que esto es algo bien serio y yo te doy aquí mi honestidad. Soy sumamente transparente. Estoy hasta mareado con este rollo. Mira, esto es algo bien serio. Esto es tu carrera. Este es el principio de muchas cosas. Ya decide, amigo, porque ya nos tienes todas así. Me voy contigo. El inigualable estilo de Emilio impactó a los coaches. Junto a Ricky Martin ya son fuertes contendientes en esta competencia. Felicidades, mi amor. Oye, pero tú tienes una labia. Es que, es que, es que, es que, tú me la enseñaste. Me pusiste a sudar ahí un poco. Sí, es que tú. Me encanta. El chico tiene un talento impresionante, ¿no? Y tiene una cara también. Me encanta.